¡Suscríbete al canal! Va dedicada a todos los espacios en los que crece nuestra cultura No queremos veros por nuestros agujeros Nuestros bares en el desierto para moteros No tienes la Harley, yo estoy en el Roots Con rastas y raperos Marta, Nino, Malijas y Charlie Toda la crew Aquí caben todos y de sobras sobras tú Ya lo grabé siendo un crío cuando no usaban champús Obsoleto como bajar al centro con mi bonobús Desde un barrio en el que sonaban junco y obús Con mi caseto en TDK Escuchando a Taz Club O a Gurú Hasta hoy con calcemos de bu Cuando solo voy a donde soy Bienvenido y no lo eres tú Cantas a espía de la CIA Bienvenido a Moscú La santa, demasiada policía Y cáscaras vacías bebiendo vermús O paseando por la bahía junto al carril TUS Yo me cuelo por grietas A planetas de poetas Suenan trompetas y subs Lejos del rebaño enfermo En grietas entro dentro Ahí fuera no me entienden Tampoco lo pretendo Lejos del rebaño enfermo En grietas entro dentro Ahí fuera no me entienden Tampoco lo pretendo Camino en soledad hacia el agujero Respirando la atmósfera de mi antro Dentro de clicas suenan bucle como un mantra Ves que funciono en un polígono o el centro Tranquil, mal trago aquí no entra Se me atragantó Legendario un vaso de agua, hielo y guaguancó Pa' fugarme de la jaula me concentro No me vengas a molestar si estás en contra Arranca el sótano en las antas Mi mental es vacío, es obrero sin dinero Es VIP, ubico al policía, bebé y come dick En vacas fracas esa rata va llena como Moby Dick Se va y echó el cerró cuando con ojo como Bushwick Cuando espías emigran, rezo Hasta que amanece al lado del Puffley Una misa negra bajo el subterráneo Me he criado en grietas Contra sueña en puertas Se, secretos Lejos del rebaño enfermo En grietas entro dentro Ahí fuera no me entienden Tampoco lo pretendo Lejos del rebaño enfermo En grietas entro dentro Ahí fuera no me entienden Tampoco lo pretendo Lejos del rebaño enfermo En grietas entro dentro Ahí fuera no me entienden Tampoco lo pretendo Lejos del rebaño enfermo En grietas entro dentro Ahí fuera no me entienden Tampoco lo pretendo Es, 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 es yo no Tío Tío